Bueno, yo voy con otro hombre que era Javier Villa Urrutia y de él podemos decir que tampoco se sabe si fue una muerte natural o un suicidio. No hay nada claro, solo que el 25 de diciembre de 1950 el poeta mexicano se entregó a la muerte. Nunca padeció del corazón, pero el parte médico declaró paro cardíaco, no se practicó una autopsia y la familia ocultó el hecho por lo que se realizó rápidamente los trámites funerarios y los sepultó en el panteón francés. No sé si ustedes se han dado cuenta aquí, pero la mayoría de los que hemos hablado eran poetas. Pero Villa Urrutia no era homosexual, a lo mejor fue por eso. También, también, así es que como hemos hablado en esos tiempos, pues todavía en estos es muy complicado ser homosexual, pero imagínense en esos tiempos en lo que era tan mal visto, está tremendo. Pues bueno, vamos a hablar de uno de los actores más conocidos mexicanos, quien fue Pedro Armendariz Hastings. Uno de los mejores actores mexicanos se suicidó en la mañana del 18 de junio de 1963 de un balazo en el corazón en un hospital de Los Ángeles, California, cuando tenía 51 años. Lo hizo porque no podía soportar los sufrimientos del cáncer en la cadera. Filmó más de 110 películas en su haber, entre ellas Flor Silvestre, La Perla, Lucrece, Borgia, La Rebelión de los Colegas, Así Era Pancho Villa, El Zarco, La Malquerida, Juan Charrasquiao, El Corsario Negro, entre muchas otras más. Guapísimo, guapísimo, de aquellos ojos verdes tan intensos, pero en este caso, si ustedes lo ven, es algo completamente diferente. Aquí yo creo que podríamos hablar un poco del suicidio asistido. Me acordé de Frida Kahlo. Él lo hizo de manera muy drástica con una pistola, pero ¿quién tiene derecho a obligarte a vivir con un dolor inmenso y un cáncer que sabes que no te va a llevar a ninguna parte? Alguien me dirá, ¿quién tiene derecho a quitarse la vida? Bueno, yo creo que… Es una decisión personal. Es una decisión muy personal y que si tú sabes que no vas a ir a ningún lado y además estás sufriendo como condenado, pues quién sabe hasta dónde sea importante. Es muy fácil juzgar a las personas por lo que uno ve, pero es muy difícil ponerse en los zapatos de la otra persona. Tú no sabes qué tan fuertes eran sus dolores, su sufrimiento o su agonía que lo orilló. Yo me imagino que debió hacer una agonía demasiado frustrante. Para verlo orillado a pegarse un balazo es porque era una desesperación total. Los dolores, imagínate, o terminar en una silla de ruedas. No, pero ni siquiera porque su cáncer era terminal y lo tenía en la cadera. Entonces, no debe ser nada alentador que sepas que el poco tiempo que vas a vivir, que de todas maneras se va a acabar, lo tengas que vivir padeciendo y sufriendo. Entonces, ahí yo creo que es un caso de suicidio muy diferente a lo que estamos hablando. Sí, y vamos ahora con Jorge Cuesta. A los 38 años, este poeta y ensañista se quitó la vida el 13 de agosto de 1942. Internado en el sanatorio privado del doctor Rafael Lavista, aprovechó un descuido de los enfermeros para suicidarse asfixiados con sus propias sábanas, gracias a los barrotes de la cama. Había ingresado por un segundo episodio de locura que lo había llevado a cuchillarse los genitales, pero seguramente también tuvo algún problema de… Hiposexual, claro, claro. Y enloqueció. Bueno, pues vámonos a otra cancioncita de este cantante español, Antonio Flores, les podemos platicar un poquito de quién era él cuando regresemos de la canción, puesto que él también cometió suicidio. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más de ti, ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol le duró la piel para que morena fuera, y a una palma la se oyó el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para gritar tu pelo, ole, ole. Ole, ole. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos lenos. Ole, ole. Tan bonita, tan morena, tan quitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. Y no sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Ya estabas aquí. Tan bonita, tan moderna, tan quita como era. La flor que siempre quise en mi jardín. 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 Si quieres actuar o ya tienes cierta experiencia en escena, necesitamos tu talento como forma de expresión en nuestra comunidad. Intégrate al taller de teatro de Círculo Cultural. El mejor teatro en español del área de la bahía. Miércoles de 7 y media a 10 pm. Para informes, 650-346-8468. 650-346-8468. Círculo Cultural Radio YXHUGC. Radio Universidad de Guadalajara, en Corotlán. Seguimos conectados. No te pierdas Texólatl. A través de Círculo Cultural Radio. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. Gracias por su preferencia. Saludos. Norma Ávila. Eduardo Miguel Martínez. Para que haya una mejor comprensión e identidad con nuestra cultura y valores, se necesita de un diálogo directo, sin restricciones, con expertos en la materia. Escucha Verónica Escámez, Miranda Loca de la Maceta y Estela Calapiz en La Voz de Nuestras Raíces, todos los miércoles de 13 a 15 horas y domingos de 17 a 19 horas, aquí en Círculo Cultural Radio, uniendo voces en una sola frecuencia. Bueno, como ya verán, tenemos que actualizar ese mensaje, porque ahora tenemos dos nuevas voces y estamos muy contentos con la participación tanto de Ulises como de Patricia. Y así es que prometemos quitarlo de ahí, de ese por ahí. Charito te manda saludos desde Sevilla, Estela, y dice que te ves más delgada. Ya le conté que estuviste enferma, pero que ahora ya estás mucho mejor. Ay, gracias Charito, gracias. Bueno, pues nos ibas a hablar de… Ah, no, yo soy la que tengo que hablar, ¿verdad? Sí. Pues ahora vamos a cambiar ya de las personas conocidas a otros también muy conocidos, pero que de acuerdo a este artículo que puede parecer un poco, pues no digamos burlón, pero es otra manera de ver el suicidio, nos va a hablar de diferentes tipos de suicidio. Y empecemos por saber cuándo nace la idea del suicidio como tal, como suicidio. El primer suicidio de la historia, dedica unas líneas, es Periandro, y esto fue desde el siglo VI antes de Cristo. Uno de los siete sabios griegos, Diógenes Laercio, contó cómo el tirano corintio quería evitar que sus enemigos descuartizaran su cuerpo cuando se quitara la vida, por lo que elaboró un plan digno de Norman Bates. El monarca eligió un lugar apartado en el bosque y encargó a dos jóvenes militares que lo asesinaran y lo enterraran ahí mismo. Pero las órdenes del maquiavélico periantro no acababan ahí. Había encargado a otros dos hombres que siguieran a sus asesinos por encargo, les mataran y sepultaran un poco más lejos. A su vez, otros dos hombres deberían acabar con los anteriores y enterrarlos algunos metros después, y así hasta un número desconocido de muertos. En realidad, el plan para que el cadáver del sabio no fuera descubierto era brillante, pero en lugar de un suicidio, tenía avisos de masacre colectivo. Y ese sí que estaba loco. Totalmente loco. Lo que querían que no lo encontraran y qué plan se ingenió este. Imagínate nada más. Pues, este, yo vamos, como bien lo decía Vero, tenemos unos suicidios catalogados de manera diferente. Y yo tengo el suicidio más tonto. Se escucha como para los Oscars, ¿no? El premio va para John Berryman, quien es el autor de Homage to the Middress Broadsheet. Tuvo desde niño una relación cercana con el suicidio. A los 12 años descubre el cadáver de su padre que acababa de pegarse un tiro. Esta imagen inspira a sus famosas 77 canciones del sueño poemario, que acabó ganando el Pulitzer de la policía, de la poesía. Junto con His Toy, His Dream, His Rest, publicado en 1968, confirman su libro Dream Songs, al que debe gran parte de su fama. Aunque Nick Cave sea fan suyo, los que lo conocieron hablaron de su carácter imposible, perverso, alcohólico y manipulador. En 1972, sumido en la desesperación, salta al Mississippi desde un puente de Minneapolis, con tan mala suerte que no cae al agua y muere asfixiado con la cabeza atrapada en un barro de la orilla. Imagínate, por eso dicen que es un suicidio tonto, no calculó que no iba a caer en el agua. No sé si se le pueda llamar tonto o no, pero como decimos, bueno, cada quien tiene su forma de catalogar las cosas. Más que tonto, yo creo que no le salió su plan como lo planeaba y eso fue lo triste del asunto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues yo voy… Otro poeta, otro escritor. ¿Qué tendrán en común los escritores que se suiciden? Este, la melancolía, los antiguos le llamaban la bilis negra. Ya hablaste tú en un programa de esto. Sí, 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 sí. Vamos hoy, a mí me toca el suicidio más espectacular y sí que fue espectacular. Yukio Mishima nació en 1925 y muere en 1970. Enamorado del pasado del Japón y enemigo acérrimo de la sociedad nipona occidentalizada de posguerra, sus novelas destilan un aire rancio y conservador y en sus peores pasajes es poético y espiritual en los mejores. Su obra más importante es la tetralogía de novelas El mar de la fertilidad y el 25 de noviembre de 1970, después de entregar a su editor el manuscrito del libro que completaba la saga, Mishima se dirigió con tres compinches a un cuartel del ejército japonés. Entraron en la oficina general, le ataron a una silla y Mishima salió al balcón del despacho. Anunció que estaba dando un golpe de estado y empezó a leer su lista de demandas que incluían que volviera el emperador. Los soldados se mofaron de él y Mishima dentro de la oficina se practicó el suicidio ritual del sepuku, que es el harakén. Mishima Mishima Mishima